Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, voy a hacer... Uy, se me reventó la rueda Lo que voy a hacer... Voy a hacer raíles Pero, ya que estoy acá Hay un encargo que pide Musica Soul Que pide contenedor de carga Lo tengo que llevar ahí, justamente A donde tengo que ir Pero bueno Y está acá Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esta, lo voy a llevar para ahí Y después me voy a venir a buscar el rail que se me cayó acá Y de ahí lo llevo Así que bueno Por ahora, esa es la idea Bien Vamos 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 A donde está? Sí Sí, pero acá no dice que hay nada No, marca que hay un paredón ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y eso qué? Ah Dijimos que por acá Ah, estaba arriba Ok Ok, ¿por dónde voy? ¿Por ahí? ¿O por allá? No, cualquier cosa estoy mirando Ah, ahí está Ok ¿Y esto? ¿Entra por ahí? No ¿No? No hay gente Enrollemos las paredes que son nuevas Ok Y... A ver, voy a buscar los raíles ahora No, voy a hacer un... Acá no hay camino, ¿no? ¿Qué onda acá? ¿Qué pasa? Está roto Ok No, pero yo puedo venir por acá fácil Así de fácil Listo Y ahora por donde Caxon salgo Por acá no hay salida Tengo que dar toda la vuelta Pasar por ahí No, voy a tener que salir por acá Y Quilombo Ahí está la pared, ¿cierto? Que acá no la marca Supuestamente atrás a mi izquierda Sí, ahí está Sí, ahí está Sí, ahí está No hay botón No hay botón No hay botón Y... Hay botón No hay botón Esa Uy, 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 bestia, más despacio. Si voy a volcar. Yo puse por ahí, por allá, pero... Tengo, voy a tener que ir por allá. Ya va. No, 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 no. oi 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 o y 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